Tres delincuentes que venían despojando de sus pertenencias a algunos ciudadanos, en los cuales participaban alias Álvaro. Este delincuente era el cabecilla principal de la banda, donde individualizaba y ubicaba a sus víctimas para apoyarse de alias El Gato y alias Fabián, intimidándolos con arma de fuego y despojarlos de sus pertenencias. Es así como sus principales elementos prioritarios eran los celulares. Ellos comercializaban los celulares por medio de redes sociales, por medio de diferentes páginas y en el sector donde vivían, que era el sector de la Comuna Tres, comercializaban y ponían en venta todos estos elementos que hurtaban. Esto se logra bajo un seguimiento detallado aproximadamente de unos seis meses, donde se hicieron varios actos urgentes y se hace un seguimiento a personas, se hacen varias entrevistas, se utilizan medios técnicos de interceptación y logramos determinar que estos delincuentes venían participando consecutivamente de varios atracos y despojos de sus pertenencias, principalmente a celulares. Estos delincuentes, al verificar sus antecedentes, tienen antecedentes por hurto agravado, hurto calificado, tráfico de fabricación de armas de fuego, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Dos de estos delincuentes le dieron medida domiciliaria. Al otro delincuente fue allanado y se allanó a cargos y le dieron libertad condicional.